ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol, servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente hoy viernes 22 de noviembre de 2024. Comenzamos como cada día con nuestra lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Las ayudas al empleo rural de laborá permiten a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes contratar personal. La Generalitat destina 7.406.035 euros a 190 municipios en riesgo de despoblación y entre los que se encuentran afectados por la riada. La Generalitat activa un plan urgente para retirar los vehículos siniestrados de las campas municipales por razones de seguridad. La Diputación de Valencia crea un fondo de solidaridad provincial para los municipios y personas afectadas por la dana. Buñol continúa con la reconstrucción de caminos devastados por la dana. El Ayuntamiento de Buñol organiza diversas acciones por el 25N en la localidad. Nueva sesión de la Escuela de Familias en Buñol para tratar el tema del bullying. Comisiones Obreras ofrece asesoramiento con puntos móviles en municipios afectados por la dana. El Movimiento Democrático de Mujeres de Buñol organiza un conjunto de actividades por el 25N. La Diputación de Valencia dedica al 25N a conmemorar las dos décadas de la Ley contra la violencia de género. En clave cultural seguimos recordando que la falla ventas de Buñol organiza un mercado solidario a favor de las víctimas de la dana en su barracón mañana sábado durante todo el día. La armónica de Buñol inmersa en los actos de la patrona de la música Santa Cecilia. Y en deportes abierta la convocatoria de subvenciones para jóvenes deportistas de Cheste. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación, LABORA, ha publicado en su página web la relación de ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y mancomunidades que van a recibir la ayuda con la que realizar contrataciones dentro del programa Oportunidades Alto de Upoble. En la web de Elaborar se detallan los 265 ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes cuya solicitud ha sido aprobada, así como las 39 mancomunidades a las que también les ha sido concedida la ayuda. Entre las entidades locales que recibirán esta ayuda figuran 19 ayuntamientos que han sido afectados directamente por la riada. De esta manera se dota de personal con el que acometer de una manera más eficiente las tareas de reconstrucción tras los daños registrados después de esta catástrofe. Las 19 localidades de zonas afectadas que podrán contratar a personal son Alborache, Alfarb, Benicuy de Súquer, Bugarra, Calles, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Dos Aguas, Fortaleñ, Fuentes Robles, Gestalgar, Yaurí, Yognou de la Corona, Macastre, Riola, Siete Aguas, Sinarcas y Sot de Chera. Mediante este programa de apoyo a la contratación se pretende conseguir que las ayudas lleguen a las poblaciones pequeñas y, por otra parte, ofrecer una oportunidad de adquirir experiencia profesional además de trabajo para las personas residentes en estos municipios afectados por el despoblamiento. Con la cantidad adjudicada, las entidades podrán contratar durante al menos seis meses hasta dos personas para reforzar el personal con el que afrontar las necesidades que pueda tener la entidad local. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación destina más de 10 millones de euros a esta iniciativa, de los cuales más de nueve van dirigidos a ayuntamientos y casi dos a las mancomunidades. Con estas ayudas se estima que más de 700 personas desempleadas que viven en alguno de estos municipios despoblados podrán acceder a una oportunidad al empleo. Las personas desempleadas que deseen acceder a alguna de estas contrataciones deben estar inscritas en Labora y tener actualizado su currículum y sus datos, tanto personales y laborales, pero especialmente importante es que tengan su número actualizado. El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvain, declaraba que esta legislatura Labora va a priorizar las ayudas a los municipios despoblados para incentivar e impulsar el crecimiento y la activación económica de los territorios que cuentan con menos recursos. Con estas iniciativas, concluye el responsable de Empleo, les dotamos de nuevas sinergias que generen un atractivo que ayude a fijar la población en el territorio. El empleo es uno de los pilares fundamentales de anclaje de la población y las familias en los municipios, evitando así su migración hacia las ciudades más grandes. La Generalitat ha asignado 7.406.035 euros a 190 municipios en riesgo de despoblación repartidos por el territorio valenciano, según la resolución que publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, sobre la asignación de la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2024. Entre estas localidades incluyen 15 municipios en riesgo de despoblación que se han visto afectados por la riada del pasado 29 de octubre y que reciben un total de 733.900 euros. Los municipios beneficiarios son Bugarra, Calles, Camporrobles, Castilfavip, Caudeta de las Fuentes, Chera, Chulilla, Dos Aguas, Gestargal, Jonnou de la Corona, Yulun, Lucena del Cid, Millares, Pedralba, Sinarcas y Soddechera. Tras la publicación de la resolución, los municipios recibirán las cantidades asignadas. Se proporciona un alivio financiero inmediato a los municipios más pequeños. Cabe subrayar que la percepción del fondo contra el despoblamiento es compatible con las ayudas urgentes que ha puesto en marcha la chenalidad destinadas a las localidades que han sufrido daños por la riada. Este fondo de cooperación municipal contra el despoblamiento se reforzó en 2024 dedicando más recursos y extendiendo su alcance a un mayor número de municipios. Además, la resolución de las autoridades que serán nuevas perceptoras del fondo antidespoblación en 2024, como Anna Antella, Bejís, Bellús, Beniarres, Benillova, Benimarfuy, Volbaite, Caudete de las Fuentes, La Jana, Reyeu, Seyent, Sueca, Sumacárcer, Torre de les Masanes y Lavai de la Guar. El pasado mes de septiembre, el Gobierno valenciano aprobó el decreto que desarrolla el Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento con el objetivo de que los municipios en riesgo de despoblación que accedieran a las líneas específicas de financiación fueran aquellos que más lo necesitaran. En respuesta a la necesidad inmediata de abordar la situación de los vehículos siniestrados por las inundaciones, la Generalitat ha activado un plan urgente para la retirada de las 60 ubicaciones en las que se encuentran actualmente y donde están generando riesgos de seguridad y salubridad para las poblaciones afectadas. A pesar de que la competencia en esta materia recae en el Gobierno central, que tiene que declarar estos vehículos como residuos municipales para su posterior traslado, la demora en la reglamentación estatal ha llevado a la Generalitat a actuar de manera urgente mediante la elaboración de una futura orden que establecerá la evacuación de aproximadamente 120.000 coches que han sido depositados en campas municipales. Este sistema, activado por la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, garantizará su traslado a sitios seguros, una adecuada custodia y trazabilidad, permitiendo así llevar a cabo los trámites necesarios para las peritaciones correspondientes que por el momento avanzan a un ritmo menor del previsto. La Generalitat enciende la urgencia de esta situación y, de acuerdo con la legislación propia de emergencias, ha tomado la iniciativa de gestionar la retirada de estos vehículos, los cuales deben ser alejados de los núcleos de las poblaciones para evitar riesgos adicionales. Hasta la fecha se han estado habilitando campas para acumular los vehículos, donde los técnicos del Consorcio de Seguros han procedido al peritaje necesario a través del cotejo de matrículas y números de bastidor, a fin de gestionar las indemnizaciones correspondientes. El primer paso en este proceso es la declaración de estos vehículos como residuos municipales mediante un Real Decreto, lo que permite posteriormente su traslado a instalaciones de desguaces para su correcto tratamiento. Mientras espera la aprobación de la regulación estatal, la Generalitat, a través de esta orden, activa una solución transitoria para comenzar con la urgente retirada de los vehículos. La Diputación de Valencia ha creado un fondo de solidaridad provincial para ayudar a los municipios y personas afectadas por la DANA, una herramienta para centralizar con la máxima transparencia todas las donaciones recibidas, ha explicado el presidente de la Corporación Provincial, Vicente Monpo, quien ha subrayado el apoyo incondicional de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulars, que no han dudado a ofrecer su ayuda desde el primer momento. Además, detalló Monpo, el dinero de este fondo se destinará a reparar, compensar y asistir a las personas afectadas y a financiar proyectos de reconstrucción de infraestructuras y equipamientos en las zonas afectadas, dijo. En este sentido, el presidente de la Diputación agradeció profundamente el apoyo, dice, sentimos el peso de esta estrategia, pero también la fuerza de esta tragedia, perdonen, pero también la fuerza de la solidaridad que ha llegado de cada rincón de España. Contar con soporte en este momento significa mucho más que una simple ayuda. Nunca olvidaremos el cariño recibido o su solidaridad que dará para siempre en el corazón de nuestra tierra finaliza. Gracias. Gracias. Y continuamos hablando de la DANA. El Ayuntamiento de Buñol continúa reconstruyendo zonas devastadas por esta catástrofe. Mañana, sábado por la mañana, será cortada la Cuesta Arroya. De esto y demás asuntos relacionados con la DANA en nuestro municipio, va a hablarnos el primer teniente de alcalde, Sergio Galarza, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenidas a nuestros servicios informativos. Novedades. Mañana, sábado por la mañana, estará cerrada el tráfico rodado, ¿no?, la Cuesta Arroya. Cuéntanos por qué. Sí, nada, mañana hemos decidido, una vez ya reparado el Puente de la República, ya se puede transitar con un poco de normalidad por abajo, por la parte de abajo del pueblo. Entonces, mañana vamos a meter camiones y palas y vamos a empezar a retirar todo lo que fuimos despejando durante la tarde-noche del martes y miércoles. Ya está seco, ya podemos circular con normalidad por abajo, pues entonces mañana, para no molestar, tránsito de colegio, instituto, médico, pues nada. Entonces, cerramos Ruiz Pons, Cuesta Arroya, para que me entiendan todos los ciudadanos, y disponemos a la limpieza de todo lo que accede toda la carretera. Vale, eso supongo que lo hace Brigada. No, no, sí, a ver, mi Brigada estará echando una mano, luego tenemos una empresa de aquí desde el pueblo, que estará con el camión y las máquinas, pues cargando y haciendo viajes, con la ayuda también de Domingo Laredo y Cimsa, que nos ayudan allí en la cantera, pues a ir tirando las tierras caídas. Muy bien. El siguiente paso, en cuanto a Cuesta Arroya, supongo que será ir reparando todo, ¿no? Sí, claro, ahí estamos con Diputación y Consellería, y eso un poco, a ver el tema de los jardineras, el tema de taludes, a ver cómo trabajamos ahí, a ver cómo lo hacemos. Y estamos en negociaciones, si no lo van a hacer, si lo tenemos que hacer nosotros, pues eso, un poco a ver en qué sentido o en qué línea vamos a tener que ir trabajando para empezar a condicionar lo que se nos ha caído. Y también zona de arriba del hortelano y todo eso, ¿cómo va? Pues nada, ahí tenemos el problema de que antes de ayer la Diputación de Valencia nos comentó que tienen que cerrar la carretera del Cuco, del Cuco, perdón, del Monte de la Cruz, porque en el derrumbe que hubo hay algún peligro, algún riesgo de colapso de la vía. Estuvimos hablando con ellos, han habilitado como mínimo un carril de emergencia, por si acaso algún vecino de la Serrana o con lindantes tiene algún problema, pues que puedan acceder por ahí enseguida. Pero con precaución porque la Diputación tiene miedo o riesgo de que esa carretera fracture y haya riesgo de que rompa. Si no pasa nada, esta semana que viene comenzarán las obras en lo que es la Curva de la Jarra, el Puente de la Jarra y a ver si poco a poco se va poniendo un poco en orden la circulación y podemos acceder ya a los vecinos de la Serrana o de la zona de arriba del municipio. Claro, porque por lo menos si no pueden acceder por el Cuco, que vayan por el Puente de la Jarra, ¿quieres decir? Correcto, correcto. A ver, la idea es que si por el Hortelano no pueden acceder porque nos dicen que hay riesgo de desprendimiento en la escena de Pirarete y todo eso, por lo menos que arreglen el Monte de la Cruz, que van a arreglarlo ya y arreglen por la Curva de la Jarra y por allí ya puedan circular y puedan acceder en sus cuatro minutos que tardaban antes de lo ocurrido en Marte 29. Y ahí en los pilaretes y toda esa zona del Cuco, ¿cómo lo van a intentar solucionar, Diputación? ¿Tenía que poner otro firme nuevo o algo? El problema de los pilaretes es que lo que es el terreno es muy arcilloso y tenemos ahí la duda de a ver cómo se va a gestionar eso, porque también han visto que ha volcado un poco lo que es el muro de contención, entonces igual hay que quitar muros, hay un poco más de trabajo, pero bueno, estamos en contacto con ellos, tanto con ellos como con muchería, a ver de qué manera nos agilitan los trámites. Porque eso no es competencia del Ayuntamiento, eso es competencia de Diputación y Generalitat. No, 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 lo que es la carretera del Hortelano, Puente del Hortelano, Puente de la Piscina y Carretera del Hortelano con los pilaretes, eso es municipal, la carretera de Diputación es la del Monte de la Cruz, desde el Paseo San Luis, que empieza ahí, ahí empieza y la curva y todo el Monte de la Cruz y todo eso, eso es de Diputación. Pero bueno, nos han dicho que nos van a echar una mano, o por lo menos esa es la intención que tienen. Económicamente, vale. Como sea, espero que nos echen una mano. Claro, porque si corre todo a cargo del pueblo en ese sentido, ¿no? Sí. Estuvimos diciendo también hace unos días que el puente militar estaría a principios de la próxima semana y también a principios de la próxima semana comenzarían las obras simultáneamente, tanto del puente de la CV 425 como el de la CV 427, ¿no es así? Así es, correcto. Si no pasa nada, a ver si recibimos noticias hoy viernes, si no mañana sábado del día o en el momento de la apertura del puente militar, a ver si nos dicen algo. En cuanto sepamos algo, pues lo comunicaremos a los vecinos y vecinas de Uñol. Y como bien dices, conforme acaben ese puente de acicalarlo o prepararlo para el paso, los vehículos se pondrán en obras tanto en uno como en otro, tanto en el de La Jarra como en el de Turcha. Unos dos o tres meses más o menos se prevé, ¿no? Sí, eso dijeron, el de La Jarra espero que sea menos, creo que menos faena, menos trabajo, pero el de Turcha sí que nos dieron ese plazo más o menos. Bueno, pues a ver si empezamos, arrancamos un poquito mejor el año, ¿no? Que ya van a, dentro de nada, como el que dice, ya no es que sea navidades, es que vendrán fallas y bueno, por lo menos esas zonas de paso, ¿no? Sí, no, hay que tener el pueblo ya en condiciones. Y la parte baja, todo lo que es todo el río, todas esas piedras, todo ese hormigón, ¿eso cómo se va? El parque fluvial, ¿cómo se va a poder volver a lo que era? Pues eso es el INRI de todo esto, ahora mismo Confederación no ha emitido informe, no ha dicho nada, entiendo yo que los permisos para construir tan cerca del río o tener algo cerca del río, entiendo que van a cambiar, va a ser complicado, entiendo también que ellos tendrán que meter parte para acondicionar un poco el río, porque como bien dices, el río ahora mismo no está en condiciones óptimas, hay que, claro, hay que adecentarlo y arreglarlo. Pero eso es de ellos, ¿no? Eso es de Confederación. Sí, eso es de Confederación, por eso te digo que ellos no han hecho aún el voz de decir aquí estamos, esto lo que se va a hacer y los permisos que se van a dar. Entonces, en cuanto sepamos algo, pues lo comunicaremos a la vecindaria. Vale, Sergio, bueno, pues muchas cositas, mucha información, poquito a poquito, y seguiremos aquí informando también Radio Unión Televisión. Muchas gracias. Yo sí que pedí antes de cortar, Pilar, que mañana, porfa, que la gente evite un poco el vehículo por el corte de Ruiz Pón, Cuesta Arrolla, y nada, va a ser por la mañana, esperamos que a final de la mañana o primera hora de la tarde abramos, que hayamos limpiado todo, si no, pues seguiremos en otro sábado, que no molestemos mucho a la gente y que vaya con precaución. Claro, el autobús, hemos dicho que irá por la variante, ¿verdad? Correcto, el autobús hará, lo único que no hará es bajar por la Cuesta Arrolla, hará circuito alternativo, pero lo único que no hará es bajar por Cuesta Arrolla, ya subirá por el Cuco, todo eso normal, pero por Cuesta Arrolla no bajará. Y el domingo se prevé que normal, claro. Sí, 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 se supone que sábado por la tarde ya se abrirá y la circulación, lo que quede por retirar, espero que no quede mucho o nada, pues ya lo retiraremos más adelante. Otro sábado, muy bien. Exacto. Vale, pues muchas gracias, Sergio, volveremos hablando, un saludo, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. El Ayuntamiento de Buñol, junto con la Mancomunidad y la Unión de Prevención de Conductas de Comunidad Activas, organiza este próximo martes, 26 de noviembre, la Escuela de Familias. Esta sesión está prevista a partir de las 6 de la tarde en la Sala del Mercado de Buñol. El tema a tratar es el bullying y correrá a cargo de la buñolense Regina Martínez, terapeuta ocupacional y activista por la discapacidad y contra el bullying. Ha sido premiada recientemente con el premio al Compromiso Social por el Instituto de la Juventud de España. ¡Suscríbete al canal! Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Buñol ha preparado un conjunto de acciones. Este domingo, 24 de noviembre, al de 10 y media a una y media del mediodía, habrá un taller de defensa personal en el pabellón Pablo Cus y Sierra del Planel, dirigido por Antonio Muñoz, jefe de la Policía Local de Buñol. El Ayuntamiento de Buñol organiza taller de autoprotección y defensa personal para mujeres. Se realizará el 24 de noviembre, de 10 y media a una y media, en el pabellón Pablo Cus y Sierra del Planel. Este taller es gratuito y no se necesita inscripción para participar. Concejalía de Igualdad y Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol. El lunes, 25 de noviembre, se leerá un manifiesto a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento. Además, se hará un iceberg de igualdad el 28 de noviembre en la Plaza Ventas y el 29 de noviembre en la Plaza 5 de Marzo. Ambos serán de 10 a 2 de la tarde. También se ha lanzado un tríptico por redes sociales donde se informa sobre lo que hacer, si vemos o sufrimos violencia, con pasos a seguir y a quién pedir ayuda. Actos organizados por el Ayuntamiento de Buñol en colaboración con la Diputación de Valencia y la Sarsa de Municipis contra la violencia de género de la Corporación Provincial. Tras el paso de la DANA, que ha afectado a múltiples municipios del País Valencia, la Organización Sindical de Comisiones Obreras del País Valencia, Comarcas de Interior, ha puesto en marcha un dispositivo móvil de apoyo para las personas trabajadoras que han sido afectadas por este fenómeno meteorológico adverso. Con el objetivo de ofrecer un apoyo integral a las afectadas, la organización ha habilitado diversos puntos informativos en Utiel, Ribarrocha, Chiva, Gestalgal, Pedralba, Bugarra y Buñol, municipios que han sido afectados por las lluvias torrenciales y las inundaciones en la comarca. Estos puntos de atención han sido diseñados para brindar información sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas, así como para explicar las ayudas y subvenciones que la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España han puesto a disposición de la ciudadanía publicados en el Real Decreto Ley 6-2024 de 5 de noviembre y el Real Decreto Ley 7-2024 de 11 de noviembre. Porás encontrar el punto móvil de comisiones obreras el 25 de noviembre de 9 a 1 en la Plaza de la Puerta del Sol de Utiel, el 28-29 de noviembre y el 2 de diciembre de 9 a 1 en el Polígono Industrial Sector 13 a Vinguda, del Gremis de Ribarrocha, el 2 de diciembre de 4 a 7 en la Plaza Giles Cartí de Chiva, el 5 de diciembre entre las 9 y las 12 en la Plaza de la Constitución de Gestalgar, el 5 de diciembre entre las 12 y media y las 4 en la calle Ancha de Bugarra, el 5 de diciembre de 4 y media a 7 en la Plaza de la Constitución de Pedralba. En estos puntos informativos se encuentra información sobre asesoramiento y tramitación de las ayudas públicas disponibles para las personas afectadas por la dana tanto autonómicas como estatales. Además, también se pueden resolver consultas en materia laboral, orientación sobre cómo gestionar situaciones laborales, tales como suspensiones temporales de empleo, retribuciones no percibidas, permisos retribuidos y otros aspectos relacionados. Comisiones Obreras hace un llamamiento a la solidaridad y a la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía, con el fin de minimizar los efectos de esta tragedia para la clase trabajadora y facilitar su recuperación. El sindicato reafirma su compromiso en la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora y continuará realizando esfuerzos para facilitar el acceso a los recursos y ayudas necesarias en estos difíciles momentos. El Movimiento Democrático de Mujeres de Buñol organiza por el 25N un conjunto de actividades. Los actos arrancaron el miércoles pasado con la emisión del programa realizado en nuestros estudios de televisión llamado El 25N, con testimonio de Norma, de Perú y Claudia, de Colombia, que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy, viernes a las 6 de la tarde, en el Centro Camari, proyección de dos documentales y posterior debate. Los documentales son Mamá, Duérmete, que yo vigilo y Juntas. Mañana, sábado a las 12, en la Plaza Ventas, Concentración, Meditación en Movimiento por María José Pérez, desde la Sala Camari y Lectura de un texto. El lunes, 25 de noviembre, a las 7 de la tarde, Manifestación en el Valencia, con salida desde la Puerta del Mar a la Plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia. Está programado el tercer certamen de relatos cortos realizado por los alumnos y alumnas del IES La Hoya de Buñol, pero ha quedado suspendido por causa de la dana. Los trabajos realizados por estos actos han sido el cartel para la Plaza 5 de Marzo y pancartas con la colaboración de la Asociación Ganchillo Solidario y Centro Ocupacional Vía Libre, junto con la Vivienda Tutelada. Agradecen por su implicación en este tema al sector educativo, a María José Pérez, de la Sala Camari, a la Asociación del Ganchillo Solidario y al Centro Ocupacional Vía Libre, junto con la Vivienda Tutelada. La Diputación de Valencia dedica este año el 25N a conmemorar el vigésimo aniversario de la Ley contra la Violencia de Género, una ley que ha salvado vidas y ha permitido a muchas mujeres salir de ese círculo de violencia e identificar las situaciones para poder denunciarlas. Destaca la vicepresidenta, primera y diputada de Igualdad, Natalia Enguis, quien informa a los ayuntamientos de la provincia que dispondrán de un cartel autoeditable para sus actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El cartel obra de Albert Camp presenta una ilustración intrigante y elegante a la vez que busca transmitir el estado de preocupación de una mujer que obviamente no lo está pasando bien. La imagen es parte de la campaña provincial con motivo del 25N que tendrá su acto central el próximo lunes con la lectura del manifiesto contra la violencia de género por parte de representantes de la institución. Apunta Natalia Enguis, hay determinadas luchas que no pueden detenerse ante contratiempos o catástrofes, como es el caso de la Dana. En tiempos de crisis, las víctimas de esta lacra social presentan una mayor vulnerabilidad, si cabe, debido al aumento de los niveles de violencia provocados por la ansiedad y la frustración que pueden generar estas situaciones en los agresores. En este contexto de crisis, la Diputación se ha puesto a disposición de la Generalitat, que trabaja para dar respuesta al incremento de las situaciones de conflictividad y agresiones fruto de convivencias forzadas, como ocurrió durante el confinamiento en pandemia o el incremento de los problemas familiares a consecuencia de episodios como la Dana. La vicepresidenta Enguis destaca el papel de los ayuntamientos en la lucha por hacer frente a las violencias ejercidas contra las mujeres. En su opinión, son la puerta de entrada a la atención y protección de las víctimas a través de las policías locales y los servicios sociales. Un total de 237 consistorios forman parte de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género de la Diputación, que coordina este trabajo conjunto para ofrecer la mejor respuesta a las víctimas y la ciudadanía. Dicen, seguiremos impulsando medidas preventivas de discriminación y acciones integrales que sirvan a los municipios para cumplir con los objetivos de igualdad y eliminación de violencia contra las mujeres, a través de campañas de formación, coeducación y colaboración con las concejalías de igualdad y el movimiento asociativo local, explica, la responsable provincial. A consecuencia de la Dana, el área de igualdad de la Diputación ha cambiado las fechas de su feminario, que finalmente se celebrará los días 9 y 10 de diciembre. En la línea de la campaña del 25N, la séptima edición del Congreso Feminista, conmemorará el vigésimo aniversario de la Ley de Violencia de Género, una conquista que es resultado de la lucha feminista, del trabajo de un feminismo, que también ha impulsado otras leyes, como la de la igualdad, la del divorcio y la del aborto. El feminario de la Diputación recordará la importancia de la ley y hará un reconocimiento a Ana Orantes, la granadina que denunció en televisión la violencia a la que había sido sometida por su ex marido, que la asesinó días después, en diciembre de 1997. El caso conmocionó a la opinión pública y fue el detonante para considerar la violencia de género como un problema social y para impulsar la reforma del Código Penal. También fue el punto de partida para instar a las víctimas a denunciar a sus agresores. A raíz del crimen, el Estado puso en marcha la maquinaria de protección de las mujeres maltratadas con la creación de cuerpos policiales especializados en la atención a las víctimas, juzgados de violencia de género y recursos sociales específicos para las víctimas. En palabras de la vicepresidenta, finaliza el seminario, es un encuentro que nos sirve para analizar dónde estamos en materia de igualdad y los retos que debemos afrontar. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. www.tocomarca.com www.tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. El primer mercado fallero solidario tiene lugar en el barracón de la falla ventas mañana sábado durante todo el día. Todo lo recaudado va destinado a los afectados por la dana. La falla ventas organiza mañana mañana por sábado la primera edición del mercado fallero cuya recaudación irá íntegramente destinada a víctimas y afectados por la dana. Este mercado se realizará en el barracón de la falla ventas de 10 y media a 2 y de 4 a 8 de la tarde. En este mercado habrá puestos de artesanía, de indumentaria valenciana, merchandising, fallero, exhibiciones, venta de buñolos y chocolate por la tarde y mucho más. Participarán varios comercios y establecimientos de buñol y de fuera de la localidad. El objetivo es destinar la recaudación a los afectados por la dana para intentar aliviar un poco la situación que están atravesando especialmente para la falla Ramón y Cajal de Chiva, que su barracón ha quedado destrozado. El Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol ya comenzó el pasado viernes con los actos programados para festejar la patrona de la música, Santa Cecilia. El viernes por la noche hubo cena de sobaquillo para músicos socios y simpatizantes. El sábado, el turno de la orquesta, que realizó un bellísimo concierto. El martes fue el chocolate dedicado a sus educandos en el Salón de Ensayos Manuel Vila, donde se realizó el dibujo navideño para el programa de Navidad de la banda juvenil. Hoy viernes 22 a las 10 se ha realizado la misa en honor a Santa Cecilia en la Iglesia de San Pedro Apóstol, junto a la Coral Polifónica de La Armónica. Ahora a las 11, tradicional chocolate en el Salón de Ensayos Manuel Vila para socios y simpatizantes. Y esta tarde a las 8 y media será la cena de músicos en el Casino Bar El Litro. Por último, mañana sábado, a las 7 de la tarde, concierto de la banda sinfónica en el Palacio de la Música, donde sus nuevos músicos serán presentados. Por la noche a las 10, cena de sobaquillo en el Salón de Ensayos Manuel Vila para músicos, socios y simpatizantes. Esta sociedad musical informa que todo lo recaudado en estos conciertos y en los abonos 2024-2025 irá destinado a Cruz Roja para los afectados por la dana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es Hoyunclick, el medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora apartado deportivo. La Concejalía de Deportes de Cheste ha impulsado la elaboración de una convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a jóvenes deportistas destacados de la localidad. Las bases ya están publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento y tienen por objeto colaborar económicamente en la financiación de los programas de entrenamiento y competición de deportistas de cheste de hasta 25 años con licencia federativa pero no profesionales. El total de las subvenciones sumará 2.200 euros que serán repartidos entre las personas aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación según los criterios de baremación establecidos en las bases que estipulan 650 euros para el primer puesto 550 euros para el segundo 450 para el tercero 250 para el cuarto y 150 euros para el quinto y sexto. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 2 de diciembre por vía telemática a través de la sede electrónica mediante una instancia dirigida a la Concejalía de Deportes o presencialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento de Cheste. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas y fin de semana gracias a nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buenos días desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de 16. A primera hora de la mañana la humedad ambiental del 74% y el viento de 60 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo toda punta que tendremos cielos con dubocidad variable y las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables. Los vientos moderados de poniente. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca 14 grados en Montenegro de Buñol 10 a Sierra Cabrera Parque Eólico y 7 aguas 13 a Macasta de 15 a Xiva y Xeste 16 a Calicanto y 15 grados positivos a Godilleta y Turís. La noche pasada la temperatura mínima se usa de 14 grados positivos y ayer la máxima de Seche a primeras horas del matí la humedad ambiental del 74% y el 20 60 kilómetros por hora. El pronóstico per la jornada de 8 divendres demà, dissabte y diumenge tot apunta que tendencia en la nueva velocidad variable y las temperaturas tan máximas con mínimas no patiran cambios significativos el vent moderada y ponente. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca 14 grados han tingut a Bunyol 10 a Saracabria parqueólic i 7 aigües 13 a Macastre 15 a Xiva i Xes 7 a Calicanto y 15 graus positivos a Torís y Godelleta y de Montmeix tot desde el observatorio de la noche de Bunyol boncas de semana y pincel de junio Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados La asociación de más de casa de Bunyol ha organizado una tarde para ir al teatro a ver la comedia Asesinato en el Oriente Express será el 21 de diciembre por 35 euros que incluye entrada y viaje de ida y vuelta las plazas son limitadas La asociación a más de casa de Bunyol informa que ha preparado una rifa de minoridades navideñas para los 24 días de Adviento Los boletos cuestan solo un euro que irá a una hucha junto con el boleto con el nombre y el teléfono del comprador Cada día desde el 1 al 24 de diciembre se sacará un boleto y se llamará al afortunado El regalo obtenido será el que lleve el número del día que se rife El dinero recaudado se ingresará en la cuenta invitada por el Ayuntamiento para los damnificados por la dana La Contajería de Cultura del Ayuntamiento de Bunyol informa que el próximo viernes 29 de noviembre tendrá lugar en la Sala del Mercado una obra de teatro a partir de las 8 de la tarde La entrada es a 5 euros Podrá verse la obra Bésame 2.0 a cargo de la compañía de Pepa Cases Es un teatro y danza contra la violencia de género Organiza Ayuntamiento de Bunyol Circuit Cultural Valencià Institut Valencià de Cultura y la Consellería de Educación Cultura Universidades y Cooperación El Ayuntamiento de Bunyol informa que mañana sábado por la mañana estará cerrada al tráfico rodado la Cuesta Arroya por realizar trabajos de desescombro de la arena y piedras caídas por la dana Perdonen las molestias El autobús realizará su paso por la variante y no por la Cuesta Arroya Tras la lectura de Comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es Muchas gracias por su atención y pasen un buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!